No me olvides nunca, aunque estés muy lejos Júrame que siempre me tendrás muy dentro de tu corazón Júrame que nadie borrará mis besos Y que nunca, nunca olvidarás mi amor Tengo mucho miedo, de quedarme solo Desdañando contigo, pensando que nunca, quizás volverás No, no me olvides nunca, aunque estés muy lejos Que yo te prometo, que amándote siempre, tú me encontrarás La música de los hermanos Paul, de los paisanos Buena música, el orgullo de San Vicente Tengo mucho miedo, de quedarme solo Toñando contigo, pensando que nunca, quizás volverás No, no me olvides nunca, aunque estés muy lejos Que yo te prometo, que amándote siempre, tú me encontrarás Gracias, muy amable, gracias Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable